Entre flores, fantanguillas y alegrías Nació en España la tierra del amor Solo Dios pudiera ser tanta biesa Y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán Viva España Y siempre la recordará Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor Y España es grande ¡Rosa! 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 En los tardes soleadas de corrida La gente canta clavar a fiesta contigo Y el saludo paseando a su cuadría Con esa corrupción de hoy en España La plaza con su cabeza fallar Y que es nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán Y viva España Y siempre la recordará Y viva España La gente canta con ardor Y viva España Y viva España La vida tiene otro sabor Y España es la miraza Y que es nuestra fiesta 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 Y España es el mejor Y España es el mejor